Te reto a darle like si no te esperabas que iban a sacar duelo de escuadras en Kalahari Yo la verdad es que me he quedado loco Y en la descripción os dejo el link que os llevaré a una página que es la que me ayudó a conseguir todos mis diamantes y todas mis skins Si pinchas aquí podrás conseguir diamantes y si pinchas aquí podrás conseguir skins Así que nada, ya está ¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Esto es un nuevo vídeo para el canal y en el caso de cómo veréis estoy en el título Y en la miniatura clasificatoria en duelo de escuadras Kalahari Vale, os voy a comentar esto mismo porque muchos estaréis flipando, estaréis diciendo ¡What the fuck! ¿Qué hombre? Si solo ha salido en duelo de escuadras normal, no ha salido en clasificatoria Y os voy a comentar En esta actualización, que por cierto, si no sabíais, bueno, vamos dando la partida Pero antes de nada voy a deciros En esta actualización que ha salido ahora mismo, porque hasta hace media hora que estoy grabando esto Los servidores estaban en mantenimiento Todos pensábamos que iban a sacar una no actualización en la que no iba a haber hackers, etc, etc Pero no, nos han sorprendido con una actualización en la que en la pantalla principal nos muestran Que van a sacar una nueva look royal, la verdad, con skins bastante chetas Y luego duelo de escuadras en Kalahari He de decir, ya he jugado una partida, vamos a ir metiéndonos Y he de decir que lo han metido y se lo han currado muchísimo Vamos a iniciar partida mientras nos está buscando partida Os digo, se le han currado muchísimo Ya sabéis que el mapa de Bermuda en duelo de escuadras Que por cierto, han saltado de Bermuda a Kalahari ¿Dónde se ha quedado? Nadie sabe Pues he de decir lo siguiente Se le han currado muchísimo el mapa Y ya sabéis que Kalahari no estaba tan chetao Muchos que estaréis viendo esto ahora mismo Estaréis flipando si aún no habéis entrado al juego Y es que se le han currado una barbaridad El mapa Kalahari, tú en realidad si lo juegas No está tan chetao o tan currado Como está ahora mismo este duelo de escuadras Como estáis viendo, los detalles, las pirámides Todos los spots que tenemos para jugar Por así decir, todas las zonas que tenemos para jugar Están muy pero que muy chetadas Y muy pero que muy curradas Con zonas bastante buenas para esconderse Etc, etc, ahora os enseñaré Lo malo obviamente, pues que como un duelo de escuadras Vas con pistola Uy, 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 ese me ha apuntado ya la cabeza ¿Qué hace? Vale, lo dicho Jombie, ¿cómo que clasificatoria? Si estás jugando normal Vale, le hemos dado, le hemos dado un poco ¿Pero qué es esto, tío? A ver, he de decir, el nivel está muy alto En este duelo de escuadras en Kalahari Muy muy alto, he jugado una partida antes para probarlo Y está muy muy alto, mucho más de lo que yo antes me iba a esperar Y bueno, he de decir lo siguiente Jombie, ¿por qué dices que juegas en clasificatoria? Si no estás jugando en clasificatoria Chicos, lo que os quería comentar es lo siguiente Ya sabéis que cuando sacaron duelo de escuadras en Bermuda Al de aproximadamente unos meses Sacaron luego el clasificatoria en duelo de escuadras Que nadie tampoco se lo esperaba Pues lo mismo tiene toda la pinta de que van a hacer Tiene toda la pinta de que lo van a hacer lo mismo con esto Con Kalahari Han metido Kalahari Un momento, un momento Vale, desde aquí tenemos la altura Tenemos la altura, tenemos la altura No, no me lo creo Cúrame, brother Cúrame, 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 cúrame Vale, vale, nos curamos, nos curamos, nos curamos Pues tiene toda la pinta de que van a hacer lo mismo Ya que lo han metido así de la nada Sin avisar ni nada Y está muy, pero que muy curradas todas las zonas Un momento ¡Victoria! Pero si pensaba que quedaba más gente Bueno, bueno, bueno Empezamos la partida y Jombie todavía no ha hecho nada Solo manquear Continuamos Nos llevamos la Thompson Me da igual no tener nada más Mira, me voy a comprar un casco por el respeto Pero bueno, ya estáis viendo Esto de aquí también Uy, en Purgatorio En Kalahari No está así No está así No tiene tantas cuestas No tiene tanta cosa No sé, es como que han mejorado simplemente el mapa Para el duelo de escuadras Que la verdad se agradece Y ahora estamos en las mismas Solo que antes habíamos reaparecido allá arriba Si no me confundo Vale, tenemos desventaja De todos modos Vamos a intentar aprovecharla Con la... Ay, no, 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 no Ya les he visto Les tenemos por ahí Y por ahí vienen Este tumbao Muy bien, crack Tumbao Qué bien, bro Qué bien Rematamos este Perfecto Pues lo dicho No os sorprendáis Si dentro de muy poco Sacan de repente Clasificatoria en duelo de escuadras En Kalahari Porque va a ser lo más normal Ya que han sacado esto Y como estáis viendo Está muy, pero que muy Bien hecho Y la verdad Yo pensaba que iba a tener bugs Que iba a tener zonas Que no iban a estar Que no iban a estar tan curradas Muy bien Nos llevamos para aquí Tranquil Pero en efecto No, perdón Sin embargo Está muy, pero que muy Currado Y bueno En esta no había jugado En esta no había jugado Vale, nos llevamos un chaleco Que no tenemos Nos da para MP40 Si nos da Si nos da No nos da para más para el school Pero bueno Nos llevamos la MP40 Y la Thompson No había jugado en este No me lo puedo creer Pues voy a subir por aquí arriba Voy a subir por el hueso Me hacía mucha ilusión Porque Kalahari Porque Kalahari era un mapa Que antes no me convencía mucho Y ahora me ha empezado A gustar bastante Gracias a este duelo de escuadra Para los que no lo sepáis Y no me sigáis en Instagram Que lo tenéis en la descripción Llevaba echando salas De PvP 2 vs 2 En duelo de escuadras Mucho tiempo Y ya me estaba cansando Ya me estaba cansando Por el simple hecho De que todo el rato Era el mismo mapa Pues ahora tenemos Nuevo mapa Al que viciarnos Le metió headshot Pero ya está tumbado Vale, vale Tenemos la altura Tenemos la altura Ellos creo que no pueden subir por ahí Vale, level, level Atentos Tumbado Y el otro Vamos Y nos guiamos la partida 2-1 Vamos 2-1 Vamos No No De donde ha salido Por gastar las balas En rematar a este tío De donde ha salido Este crack Se lo cargan Es que También os digo Que está un poco desnivelado En Bermuda teníamos zonas En Clock Tower Por ejemplo Que estaban a un nivel más alto Que la otra No sé si sabes donde Digo Los que hayáis jugado mucho Clasificatoria En duelo de escuadras O simplemente Duelo de escuadras En Bermuda Ya lo sabréis Que había zonas más altas Que otras Y en este caso En Kalahari También lo han descompensado Un poco Y tú si reapareces En la zona alta Pues ya tienes la altura Ya no tienes por qué luchar Un momento Un momento Nos llevamos muchas de estas Y una de estas Vale, perfecto Ahora sí que sí Vamos a ir a saco Porque quiero Esta ya sé donde han reaparecido Ya sé donde han reaparecido Van a subir por ahí Ahora mismo Vale, un momento No me lo creo Solo quedo yo Chavales Solo quedo yo Me tengo que curar No 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 Qué nervios Ok, let's go Segunda partida En duelo de escuadras Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Tengo muchas ganas De que lo saquen En clasificatoria Para revintar Qué bechitas Y intentar subir Aunque sea A heroico Chao Este mapa me lo conozco Este mapa creo que No os lo he enseñado antes ¿Es el del barco? No es el del barco Si no es el del barco Es uno que es como Un coliseo romano Que está muy pero que muy guapo Si no lo habéis visto vais a flipar totalmente Vais a ver Os voy a subir a la parte de arriba Os lo voy a enseñar desde arriba Para que lo veáis mejor Vale, si es el coliseo romano Os lo voy a enseñar desde arriba Subo aquí un momento Subimos aquí Vale, efectivamente Vais a ver esto Que vais a ver por aquí Es que mira esto tío Cuando habían hecho así un agujero Que puedes quedarte aquí Puedes quedarte aquí Agachao Que esto no lo habían hecho en la vida Venga ya 100 de vida me ha quitado Estos agujeros son muy claves Me ha curado un poco Pero estos agujeros son muy claves Atentos Toma 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 Vamos a por ellos Vamos a por ellos Menudo headshot se ha llevado Menudo headshot se ha llevado Vamos a por ellos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Uno que tenemos además para rodear por aquí Es muy buena esta Es muy buena Que buena Nos llevamos esa kill Con un disparo en la cabeza De 165 Nos llevamos su arma No tiene, no tiene, no tiene No tiene nada No tiene nada Esta bien pobre Vale No me lo puedo creer Ni un tiro en la cabeza Y me mata Y me mata Ni un tiro en la cabeza Y fijaros que le he intentado apuntar Madre mía Eso se llama manqueta Bueno, 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 bueno ¿Cómo se defienden? Dos pa' dos, dos pa' dos Como perdamos la segunda ronda también Con lo bien que hemos empezado Además teniendo la altura Ellos también la han tenido Pero nosotros teníamos el agujerito ese Ese agujerito está muy bien Yo nunca me iba a imaginar Que iban a hacer un agujero así Te puedes caer, te puedes esconder Puedes hacer de todo Ahí le viene P90 Qué buena Qué buena la P90 Qué bueno que veniste Le tienes a la derecha Le tienes Es que le tienes a la derecha No te has enterado No te has enterado Pero nos la llevamos ¡Victoria! Te voy a dar una razón Por la que creo que no van a sacar directamente El mes que viene Clasificatoria en duelo de escuadras en Kalahari Y es porque el mapa Es muy, muy, muy distinto A Kalahari normal Y la gente que juega en clasificatoria La gente que juega en competitivo Tiene que adecuarse al mapa Para empezar a crecer en clasificatoria Y llegar hasta heroico Y a ligas mayores Entonces Para conocerse este mapa De P a P Que ya habéis visto que hay cosas nuevas Como agujeros Y cosas por el estilo Van a tener que jugar Muchas, pero muchas partidas En este mapa Entonces Yo creo que les van a dar un tiempo De un mes, dos meses Perfecto, doble Thompson Yo creo que les van a dar un tiempo De un mes, dos meses Hasta sacar clasificatoria en duelo de escuadras Y cuando ya tengan un poco práctico Al mapa Ahí sí que se lo darán Vale, vamos a ello Sin pares Estamos muy locos Ahora mismo aquí no tenemos casi nada Para cubrirnos Ahí nos vienen Ahí nos vienen Vamos a ello Me da igual la vida ¡Tumbado! 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 ¡Vamos! ¡Nos la sacamos! ¡Vamos! ¡Nos la llevamos! ¡Nos la llevamos! ¡Nos llevamos todo! ¡Nos llevamos todo! MP40 ¡Perfecto! Remontamos la partida 3-1 3-1 3-1 Y nos hemos hecho los kills En esa Nada, 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 nada Mal Un like por esa proeza de Jombie Por fin hace algo en la vida Y vamos a llevarnos ahora Muchas paredes Muchas paredes Siempre os recomiendo que llevéis hongos Porque no se sabe cuándo os vais a quedar Sin botiquines Más paredes Más paredes No nos vamos a quedar sin paredes hoy ¡Nueve paredes! ¡Glu! Vamos a usarlas bien Como si no hubiese un mañana ¡Vamos! 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 ¡3-2-1 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡No! Tiene la altura Tiene la altura ¡Fack! 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 ¡Vale! ¡Buena! 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 ¡Buenísima Jombie! ¡Ah! ¡Tumbado! ¡Tumbado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Épico! ¡Épico! ¡Tumbado! ¡Tumbado también! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Y nos llevamos 3 kills en esta ronda Y nos llevamos la victoria Para casa ¡Uh! Me ha encantado Me ha encantado el mapa Quiero que le deis un pedazo de like Si os ha gustado El nuevo de las espadras En Kalahari A mí me ha flipado muchísimo Y pues nada Si queréis que lo metan en clasificatoria Apoyad a saco el vídeo Para que Garena lo vea Dejad un pedazo de like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Chales! ¡Adiós! ¡No! Gracias por ver el video.